bienvenidos a cinco preguntas es siempre una experiencia muy grande porque la eucaristía es un milagro es decir es algo que no lo podemos realizar nosotros por nuestra cuenta sino es el poder de dios es el poder del espíritu santo por eso es que hacemos la invocación del epíclesis poniendo las manos sobre las ofrendas del pan y el vino de tal manera que llegan a ser el cuerpo y la sangre de cristo cada vez que no celebra la misa tiene que hacerlo con mucha devoción y respeto y también con mucha calma porque no se trata de hacer las cosas rápidas en hacerlas con mucho fervor y devoción muchas circunstancias yo he estado diríamos así he caído cansado como sea pero la celebración de la misa siempre me ha reconfortado siempre me ha fortalecido primer lugar hay que tener en cuenta que este tipo de cosas siempre han pasado en la vida del ser humano las guerras las destrucciones los problemas diríamos sí por la naturaleza normalmente la pandemia que estamos viviendo es un problema bastante grande que abarca todo el mundo pero sin embargo yo creo que desde un principio nosotros siempre hemos apelado a la fe de la oración a ver la forma de reconfortarnos espiritualmente de comprender también en ello la voluntad de dios como dice la biblia reconocer también nuestras faltas porque el señor nos ponen estas circunstancias de hecho en un primer momento siempre ha habido una especie de shock de no saber qué hacer no saber exactamente qué era y esa incertidumbre ha creado también ciertos problemas psicológicos como la angustia el temor hasta desesperación poco a poquito cuando hemos sido comprendido en que los problemas pueden ser superados uno va a firmarnos en sus condiciones religiosas va procurando hacer las cosas de diferente manera porque a veces no está haciendo siempre lo mismo pero cuando uno tiene que usar por ejemplo los medios de comunicación el internet la televisión para decir la misa pero también las limitaciones tiene encuentra de no poder visitar los enfermos fácilmente de no poder ir a los hospitales eso también crea determinados ciertos determinados problemas pero poco a poco yo creo que se van a superar ahora ya estamos en una fase en la cual tenemos mucha más confianza hemos orado mucho a la creciente ha fortalecido pero también creo que hemos tenido que aprender de nuestras propias limitaciones y dificultades para sobre todo fortalecerlo mutuamente ahora y mostrarnos aprecio llamarnos por teléfono preguntar cómo estamos para siempre en contacto con los demás para no sentirse aislados para sentirse fortalecido hay muchas cosas que podría compartir con relación a esa alegría de ser sacerdote los primeros años de mi sacerdocio he trabajado mucho más con niños adolescentes como maestra una escuela pública en el sobre todo el la legión de maría la renovación carismática es y grupos católicos con los cuales hemos ido construyendo proyectos de iglesia proyectos o incluso así parroquiales realizando siempre visitas a aquellos lugares donde hace falta la presencia de la iglesia la presencia de dios el deseo siempre de servir de hecho mi visión sacerdotal ha habido la actitud misionera de ahí que siempre desde que inicié en mi sacerdocio iba a lugares donde hacía falta la presencia del sacerdote de ahí tengo hay muchos recuerdos muy bellos recuerdos para que finalmente en los últimos años he estado trabajando como misionera en este país lo cual también me reconforta porque hay un segmento de la población católica que necesita una atención especial porque sobre todo provienen de la cultura mexicana latinoamericana y necesitan de sacerdotes que hablen español que comprendan su cultura que compartan también sus propias inquietudes porque no se trata solamente de digamos de la celebración de la misa o de los sacramentos sino también de compartir su vida sus preocupaciones y por supuesto saber de que la iglesia es misionera en cuanto nosotros estamos dispuestos a dejarlo todo nuestras familias nuestros amigos en nuestra tierra en el nombre del señor ese es algo que me ha llenado mucho que me seguirá llenando mientras pueda trabajar como misionero en este país bueno en el perú hay una devoción que justamente se realiza en este mes en el mes de octubre que nosotros llamamos el mes morado del mes del señor de los milagros es una devoción que alcanza todos los sectores de mi patria porque en todas partes del perú se celebra la devoción al señor de los milagros es una devoción del tiempo de la colonia y en un tiempo también era mucho el vestir con el color morado por eso es que se llama el mes morado ahora tal vez un poco la gente ha perdido esa costumbre pero siempre se conserva digamos la devoción al señor que pues más que todo manifiesta ese deseo de el señor está presente en la vida de los más pobres de lo más necesitado porque es una emoción se origina en un grupo de esclavos africanos que vivían en el perú y que son los que también desean no adorar al señor en esta tierra y aunque es de primera intención no se comprende su deseo de ser cristiano después se comprende de que efectivamente al señor quiere habitar en medio de su pueblo y quiere también este que participar de su sufrimiento a los sufrimientos del rector de esos esclavos que ya han sido traídos de África también en el Perú existen muchísimas devociones a la Virgen María prácticamente cada pueblo tiene su propia devoción a la Virgen siguiendo un poco digamos la tradición católica la tradición de los españoles hay muchas devociones comenzando yo diría la más grande la devoción a la Virgen del Carmen en mi tierra también la devoción a la asunción de la Virgen la Virgen del Rosario la asunción de la Virgen también es muy celebrada en Perú era el día clásico para las primeras comuniones pero también existen muchas otras devociones particulares en cada pueblo en cada ciudad le digo por ejemplo en el Cusco existe una devoción a la Virgen de Belén con una historia que parte también de la colonia que encuentra una imagen de la Virgen que decide la imagen de la Virgen de Belén para la ciudad del Cusco como no sabía para qué templo iba a ir esa imagen pues hicieron un sorteo y cayó en la iglesia de los reyes magos y desde ese tiempo en la iglesia de la Virgen de Belén como digo la devoción a la Virgen María es muy grande en mi tierra y existen muchísimas devociones pero por supuesto todas entradas en la digamos en la veneración del amor a la Virgen María yo creo que esa experiencia sobre todo se ha realizado en los pobres por tiempo en una sociedad en la que yo he vivido donde la gente vive en pobreza pienso que por lo menos un cincuenta por ciento o algo por el estilo de la porción pero todavía vive en los niveles de pobreza los demás se puede encontrar la presencia del Señor porque como dice el Evangelio el Señor venía a traer el Evangelio de los pobres entonces uno se encuentra con los pobres, trabaja con ellos de ayudar a los materiales espiritualmente, educarlos esto es una experiencia muy personal pero creo que también es la más real en lo que también está insistiendo el Papa Francisco sobre todo teniendo en cuenta de que el Evangelio tiene que ser predicado a los pobres es cierto, existen muchas formas en las cuales podríamos entrar en una especie de misticismo para podernos encontrar con el Señor pero de una manera mucho más diría concreta una manera más concreta es ese encuentro con los pobres trabajar con ellos, pensar en ellos, defenderlos cuando es necesario y compartir también, compartir sus pobres, sus sufrimientos, sus preocupaciones pero sobre todo también alimentarles en la fe darles la enseñanza del Evangelio y por supuesto hacerles comprender de que ellos también son parte de esa gran familia de la Iglesia que es el pueblo de Dios donde ellos tienen un lugar importante es un plato que nosotros llamamos el asado de cordero está hecho con carne de cordero que puede ser acompañado con ensalada de verduras papás al horno o si no, el maíz cocido, el elote cocido que nosotros conocemos de verdad como choclo ese es el platillo que más me gusta yo diría que es la frase de la carta a los hebreos fe y paciencia porque es algo que uno tiene que tener siempre en su propia vida mucha fe en el Señor pero como las cosas no se van a dar nunca de un día para otro, de un momento para otro entonces hay que tener la paciencia como dice Santo Teresa Jesús, la paciencia todo lo alcanza en un tiempo he practicado bastante el básquetbol me gusta en los últimos años después de que fue ordenado sacerdote ya no lo he practicado entonces mayormente me he dedicado a correr, a caminar diríamos así no tanto la práctica de deportes de algún deporte así como no lo he hecho de joven sino más bien ya como una actividad física sobre todo para mantener el cuerpo sano leo siempre bastante sobre historia me gusta mucho la historia en estos últimos meses he estado leyendo libros sobre la segunda guerra mundial porque se ha recordado este año los 75 años de la no cuando termine esa terrible guerra y es bueno siempre recordar la historia para aprender también de ella siempre procuro ir a la cama temprano por lo general más temprano en invierno que en verano pero sí me gusta también levantarme muy temprano por lo general ya a las 5 de la mañana estoy para levantarme hacer mis primeras oraciones y después comenzar mi día para bueno no es que me gusta mucho tener la noche como un tiempo de actividades sino más que todo para descansar me gusta visitar lugares por lo general cuando voy a mi patria de vacaciones o en alguna circunstancia en la cual puedo tomar una breve vacaciones aquí también en este país me gusta ir a lugares nuevos conocer sitios históricos visitar museos y podría decir así más que todo dar una poder caminar no viendo lugares que sean nuevos para mí eso es lo que más me gusta en vacaciones no no soy mucho de los animales en realidad más prefiero yo dedicarme a las plantas los árboles me gusta mucho digamos sobre todo los árboles plantarlos cuidarlos regarlos eso es lo que hago cada semana las plantas que hay dentro de la iglesia alrededor de casa siempre las voy regando no tengo mucha fe a afición por los animales Indudablemente San José yo creo que desde el seminario cuando algún sacerdote nos inculcó la devoción a San José entonces San José le va a ser mi santo favorito sobre todo por la sencillez de su vida su obediencia su gran amor a la Virgen María y a y al Señor Jesús pero es una digamos es una goción es el modelo de santo diría yo que todos podemos admirar desde todo punto de vista no tanto por su milagro una vida extraordinaria sino sobre todo por su sencillez y por esa capacidad de haber sido también eh el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo que sea y no tanto por su que sea